bueno amigos hoy vamos a hacer un reto nos encontramos aquí con nuestro amigo aquí con nuestro amigo edgar el técnico de soldadura para hacer un súper reto el día de hoy que es vamos a hacer el reto de cuánto le podemos echar al twingo para que ustedes se encuentren miren bueno lo primero que echamos fue la nevera del botellón de agua de pie porque no cabía completamente entonces corrimos la silla delantera al máximo y dejamos para poder echar de pie esto y en la parte posterior vamos a echar a ver que nos cabe en este reto de carga en el twingo en el bendecido sí señor vamos a intentar echar la nevera ahora vamos a echarle la nevera y bien amigos ya echamos entonces también echamos este televisor de 40 pulgadas lo que estamos viendo en el ritmo de carga es la nevera pero tocará echarla al techo no amigos y en el reto de carga twingo miren el televisor la lavadora dos sillas de la sala y allí tenemos el somier el colchón perfecto perfecto miren muy bien bien agarrado esto es muy muy práctico esto muy bien apretado y bien amigos hemos llegado y como llegó el twingo con todo el trasteo es increíble hasta la lavadora la echamos ahí por dentro bueno el otro que vieron el botellón del agua los tipos de la gasolina y bien seguidores y fanáticos del canal miren esto ya hemos dejado desocupado por completo el twingo ahora sí que gran capacidad de carga se me quedaba la la plaquita de duay pongámosla allí por cierto si no han visto los vídeos de duay los invito a que vayan al canal y le echen un vistazo ahí está ahora sí completo el trasteo terminamos amigos en esta odisea del trasteo del twingo allá que gran capacidad de carga súmate al reto twingo ya tienes el tuyo